Foto de Internet Disney publicó este viernes un nuevo avance de Christopher Robin, película centrada en el niño que se hizo famoso a nivel mundial por inspirar las historias de Winnie Pooh. En el avance se puede ver a un Christopher adulto, el cual debe alejarse de su familia por cuestiones laborales. En ese momento, se reencuentra con el oso, quien le pide ayuda para encontrar al resto de sus amigos, los cuales se encuentran perdidos. Robin los ayudará a reencontrarse y después intentará regresar a su vida normal, sin tomar en cuenta que los animales de peluche decidirán seguirlo a Londres, en esta ocasión, para salvarlo a él. La cinta está dirigida por Mark Foster y contará con las actuaciones de Ewan McGregor, Haley Atwell, Jim Cummings y Brad Garrett. Christopher Robin se estrenará el próximo 3 de agosto de 2018.